Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos reales. Los nombres de los personajes han sido cambiados para proteger sus identidades. ¡Feliz aniversario! Por nuestro amor. Por nuestro maravilloso amor. Aunque tú pienses que es peligroso, a mí me parece que es maravilloso. Dime, ¿cómo hemos hecho para estar tanto tiempo juntos? ¿Tú qué poción mágica me diste, dime, bruja? ¿Qué poción mágica me diste? No te puedo decir. ¿No me lo vas a decir? Yo creo que sí. A ver si esto te va a hablar un poquito. ¡Feliz aniversario! Está precioso. Te debió costar una fortuna. No importa. Ay, qué amos. Con esto quiero que recuerdes que todo el tiempo que pasamos juntos es el único momento en que yo estoy vivo. no contestes. Te voy a contestar. Marcos, tú me lo prometiste. Te lo prometí. Es nuestro aniversario. No vayas a dejar que ya no lo eche a perder. Cangrijito, por favor, te voy a contestar. Tú sabes que te voy a contestar. No. Puede ser urgente. Ya. ¿Soyla? Hola, Cosa. ¿Qué pasa? ¿Estás ocupado, cosita? Pero por supuesto que estoy ocupado. ¿Qué crees? Llamo simplemente para recordarte que esta noche es la fiesta en el consulado y es de etiqueta. Así que, por favor, llega temprano porque tú tardas más que yo en arreglarte. ¿Ok? Tú me lo prometiste. Me dijiste que te ibas a quedar conmigo. Yo lo sé, yo lo sé, mi coneja, pero se me había olvidado lo del consulado. Tengo que ir porque es muy importante para nuestras relaciones comerciales y tú lo sabes perfectamente. No te pongas así, no me mires así. No, de verdad no me gusta. Tú eres una mujer brillante, una mujer inteligente, como para que en este momento te empieces a comportar como una mujer común y corriente. No, tampoco cara de 38, calibre 38 no, no, señora. No, no lo voy a aceptar. Mira que cuando te pones así te pones igual de fastidiosa a mi mujer. Ah, sí, pues te comento algo. A ti no es al único que te fastidia a tu mujer. A mí me tiene harta. Sí, pero esas son las reglas del juego. Y tú las aceptaste hace 10 años. Pues me estoy cansando del juego, ¿sabes? Y de las reglas. Ay, cagrejito, no te pongas así. ¿Qué pasa? No, a ti el melodrama no te sienta bien. Me voy a ir, tú sabes que me tengo que ir, así que un besito dámelo. Ok, ok. Nos vamos bravos entonces. Ay, mi amor, siquiera llegaste. Tu abuela está más caprichosa que nunca. No quiere levantarse, no quiere caminar, no quiere comer, no quiere hacer nada. Y yo no puedo, no puedo más. Bueno, bueno, ya. Tranquilízate, tranquilízate. Tú ya sabes cómo es. Se nos va. Mamá se nos está yendo. Mi amor, ¿tú por qué no intentas darle algo de comer, sí? Ya sabes que conmigo se pone tan terca. Sí, tranquila. Tranquila, ya vengo. Sí. Mi amor, tú me preocupas mucho. Además, soy tu abuela. Me estoy muriendo. Y tienes que permitírmelo. Tienes que permitírmelo. Y tienesme preocupada porque tú siempre has vivido como un hombre para afuera, para el éxito, para el dinero. Y nada para el alma. Nada para el corazoncito. ¿No? ¿Sabes? Las mejores batallas, las mujeres las gramos. Aquí, muy dentro. Y nuestras mejores victorias son las que debemos compartir. Pero, hijita, mi amor, yo te veo tan solita, tan solita, tan perrosina. Dime, hijita, ¿para qué son tus luchas y tus batallas si no hay nadie quien pueda poner una medalla cuando te toque el final, hijita? Cuando te toque el final. ¿Quién? ¿Tu abuela comió? Más o menos. Bueno, pero ¿de qué estaban hablando? Porque los gritos se oyen hasta arriba. Pues que tu hermana está pegada de una telenovela en la que la protagonista es la amante de un hombre casado. ¿Ya has visto? Ah, no me parece, porque es que la protagonista debe ser decente y las mujeres decentes nunca se apuestan con el hombre de otra. Mamá, si tú no has visto la novela no puedes opinar. Mira, Azucena se enamoró de un señor que es el protagonista. Ajá. Y ella estaba muy joven cuando se enamoró de él. Él la hizo su amante y lleva muchos años juntos, pero el señor no se divorcia de su esposa, porque supuestamente ella está un poco loca y si no se suicidaría. ¿Te imaginas? A mí me parece que tu mamá tiene razón, Elena. Esa mujer es una zorra. Ay, lo que pasa es que Elena es una romántica. En la vida real, ninguna mujer dura tantos años de amante con un hombre a no ser que la tenga viviendo como una princesa, ¿no? Eh, yo me voy a tener que ir. Mañana nos vemos. Bueno, mi amor, que te vaya bien. Chao. Ay, no, pobre Beatriz, se fue muy mal. Mamá, lo que hicimos es una estupidez. No es justo con Beatriz. ¿Por qué? Tanto va el cantarolagua hasta que por fin se rompe. Yo no sé, Beatriz tiene que reaccionar y dejar a ese tipo. ¿Por qué tú y yo seguimos juntos? Porque nos amamos, Boni, con hijo, nos amamos, por eso seguimos juntos, no, no lo entiendo. ¿Ah? ¿Ah, sí? Y si tú me amas tanto a mí, ¿por qué no te has divorciado de tu mujer, ah? Otra vez, otra vez, botas todo. Yo no, no, no entiendo una pregunta por qué otra vez esa pregunta, ese tema, por qué otra vez. ¿No te parece lógico? A ver, otra vez, después de 10 años, tengo que hacerte esta pregunta porque llevo 10 años amándote. ¿Y sabes qué? Ya me cansé. Sí, me cansé de estar en esta clandestinidad. Me cansé de sentirme sola. Me cansé de sentirme vacía. mi amor. ¿Qué? Yo, yo quisiera llevarte a donde mi familia, en mi casa. Yo, yo quisiera que desayunáramos juntos los domingos. Yo quisiera que pudiéramos hacer el amor hasta el amanecer. Además, yo ya no soy una jovencita y necesito aferrarme a algo. Es más, quiero aferrarme a algo para cerrarte. ¿Y si tenemos un hijo? ¿Un conejito? Ajá. ¿Te volviste loca, Beatriz? ¿O es una broma? Porque si es una broma me parece de pésimo gusto. No, no, es muy en serio. Es en serio. No entiendo por qué me estás haciendo peticiones tan convencionales como que conozca a tu familia. ¿Cuándo te ha importado a ti tu familia? A mí siempre me ha importado a la familia. ¿De qué estás hablando? Tú lo sabes. Sí, tú también sabes que a mí tu familia no me importa. Y quedó claro desde el principio cómo viene a pedirme esas cosas. Es que no entiendo, pareces otra mujer. ¿Cómo me dices que me quieres presentar a tu familia, que quieres que los domingos desayunemos juntos, que hagamos el amor hasta no sé qué horas y que además tengamos un hijo? Un hijo, eso es lo que más me preocupa, un hijo. ¿Cuál es la justificación? ¿De dónde sacaste eso o quieres un hijo? No, 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 no. Diez años de, a ver, diez años de estar esperándote y de estar encerrada a escondida te parecen poquita justificación. Es que tú no conoces la maternidad. Eso es lo que pasa. Porque eso, te voy a contar una cosa y te lo digo acá entre nos para que lo sepas, no es tan romántico como parece. Los hijos, los hijos son una pesadilla y yo sé por qué te lo digo. Claro, claro que sabes por qué me lo dicen. Porque tú sí tienes hijos y yo no. Por eso, precisamente por eso, porque tú no tienes hijos, es que no sabes lo que estás diciendo y por eso me quieres echarle muerto a mí, bueno, no, no, no. No, querido, yo ya te di la primera opción y si tú no quieres, perfecto, perfecto, pero hasta aquí llegamos con este juego. Sí, sí, de ahora en adelante vamos a cambiar las reglas y yo, yo voy a salir de la clandestinidad pero con otro. ¿Sabes que hay una parte que no entendí como lo que te pasa? ¿Cosita? ¿Cosa? Perdón que interrumpa, pero tu secretaria me dijo que estabas acá. Beatriz, espero que no te moleste que me robe a mi marido un segundito. Para nada, Zolda. Es más, llévatelo para siempre, es todo tuyo. Gracias. ¿Qué pasó, Cosa? Se me olvidó pedirte el cheque del ortodoncio en Marquitos. Hoy tiene 17. Pero yo le... Mira, yo regreso para que terminemos este tema y... No, 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 no te preocupes, yo ya lo terminé. Es más, ya oí todo lo que tenía que oír de ti. Estás lindísima. Venga. Hola, mami. Mi amor, se nos fue. Mi mami se nos fue. Hoy... Hoy había amanecido con unos ánimos, sonreía. Pero cuando le fue a llevar la gelatina, estaba recostadita de lado. Él parecía como si durmiera. No sufrió. Yo le digo a mi tía que la abuela no sufrió. Hablo de ti. ¿Qué dijo? Dijo... Dile a Beatrizita que ya se iba a tener quien le ponga las medallas. Estaba dispareando la pobrecita. No, mamá. La abuela no estaba dispareando. pero que se está deliciosa. Uy, pero está una diosa, tú. No, no, no. ¿Verdas? Sí. Marcos Rivera, esconde. Te largas ya. De mi vida y para siempre. O si no, tu mujercita se va a enterar de todo con pelos y detalles. Pero no te viste. Te vas de mi vida. Y ya. Tú estás loca, tú no sabes lo que estás diciendo. Te vas a arrepentir. De esto te lo juro por Dios que te vas a arrepentir. ¿Pero qué fue lo que dijo Beatriz? Es inútil, doctor. Ya se lo dije. No contesta ni el celular ni el teléfono. Madre de Dios. Te tengo malas noticias. Encontramos células atípicas en tu cerviz. Vamos a tener que hacerte una biopsia. Yo creo que se trata de una displasia. ¿Cáncer? ¿Tengo cáncer? Lo que está produciendo esta displasia cervical severa es un virus. Se le conoce como papiloma humano. No entiendo. ¿Un virus que produce cáncer? Sí. ¿Y yo cómo contraje ese virus? Tu pareja te lo contagió. Sí, discúlpeme, doctora. Es que no estoy bien. Fue providencial que vinieras a verme. Tu diagnóstico es favorable. Y yo estoy segura que podemos evitar males mayores. Ten calma. Ya verás que todo va a salir bien. y voy a poder tener hijos. ¿Verdad? Por tu culpa está hospitalizada. ¿Por mi culpa? A ver, ¿qué fue lo que yo hice? La operaron. Le sacaron la matriz. Matriz no puede tener hijos. Por tu culpa. Elena, por favor. No vale la pena darle explicaciones a este tipo. Un momento, un momento. Yo nada tengo que ver con esa dichosa operación. Si Beatriz está enferma, pues bueno, la excusamos unos días del trabajo. Pero tiene que volver porque hay muchas cosas que arreglar. Ya guardé todo en la caja. Voy a bajarla al automóvil. Ya le dije que usted no saca un solo botón de esta oficina, señor Santander. No te metas con mi padre, Rivero. ¿Cómo estás, primita? Acá te traje el flan que tanto te gusta. Gracias. ¿Cómo estás? Aquí, estéril. ¿Qué? ¿Qué? Buenas. Sí, buenas. Traigo flores amarillas para la enferma. Siga. Permiso. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias, Zoyla. Mamá, prima, ella es Zoyla de Riviero. Ah, encantada. Mucho gusto. Encantada. Yo tengo que tener una conversación muy larga con ella, así que no importa, no te dejamos. Con permiso. Permiso. Vamos. Siéntese. Gracias. Sabes que me sorprendió mucho que me llamaras porque es extraño. Has sido la socia de mi marido durante tantos años y nunca hemos tenido tiempo de conocernos. Y, bueno, no creo que lo vayamos a tener ahora, Zoyla. La verdad, bueno, no, no, no va a ser muy agradable, pero es necesario que tengamos esta conversación. Primero que todo, quiero que me perdone y que me escuche. Y, yo he sido la amante de su marido estos diez años. hasta que te atreviste a decírmelo. ¿Usted lo sabía? No hay nada que yo no sepa de mi marido, especialmente sobre ti y sobre todas las demás, porque ¿qué creías? ¿que tú eras la única? No, mi amor, olvídalo. Mi marido es infiel por naturaleza. ¿Y tú qué querías con esta confesión? ¿Que yo te dejara el campo libre con Marcos? No, no, no. Estás muy equivocada porque yo no me voy a quedar sin nada. Sobre todo, después de todos estos años de sufrimientos, de humillaciones, de lágrimas que me causó ese desgraciado. se las estoy cobrando y se las estoy cobrando con creces. Todo, absolutamente, todo lo que tiene Marcos, mi marido, todo lo que se ha ganado es mío. Él nunca se va a poder separar de mí porque quedaría en la ruina y él lo sabe perfectamente. Y ahora que nos hemos quitado las máscaras, quería decirte algo. Te odio. Eres una pobre desgraciada y lástima que no te hayas muerto. Defiéndete. ¿No vas a decir nada? No, no tengo nada que defender. Y la verdad, yo lo único que quería era prevenirla. Marcos me contagió con el virus del papiloma humano. Me dio cáncer. Me estirparon la matriz. Y bueno, yo solo quería que usted lo supiera para prevenirla. ¿Y cómo sé yo que no fue usted la que lo contagió a él? Ay, Soela, crea lo que usted quiera. pero le aconsejo que vaya al médico. Y por la relación con su marido no se preocupe. Ya se terminó. Y también la sociedad que yo tenía con él. Mi amor, no te... Hola, Marcos. Sí, Soela. Marcos, no sabes cuánto te va a costar esto. qué bonita venganza acabas de hacerme, ¿no? ¡Qué bajo! No fue una venganza. Solamente sentí compasión por ella. Porque sí, aunque ustedes ya tengan hijos, ni ella ni ninguna otra mujer se merece quedar castrada como estoy yo. Y mucho menos se merece vivir el infierno que estoy viviendo por tu culpa. Lo siento mucho, Beatriz. Pero aunque tú no me lo creas, yo... yo te amo. Muy a mi manera, eso sí. Pero te amo. Sí, claro. Me amas con ese amor peligroso, como me decías, ¿no? Tan peligroso que ya no puedo tener hijos. Mira, tú eres... tan despreciable y tan patético que ni siquiera puedo odiarte. Lárgate. ¿Qué vas a hacer del bufete? La verdad, mi amor, me importa un comino. Lárgate. Lárgate. ¡Felicidad! Beatrizita. Tienes visita. Sigan. Soy la... Beatriz. Feliz cumpleaños. Gracias. Te presento a mi prometido. Mucho gusto. Muy mucho gusto, Beatriz Santander. ¿La abogada Beatriz Santander? Sí. Supe del último caso que ganó Olga. Felicito. Gracias. Beatriz, que me hayas dicho la verdad fue muy importante para mí y gracias a eso pude rehacer mi vida. Y yo quiero que rehagas la tuya. Siempre hay tiempo. Tú tomaste tu decisión y ahora me... Bueno, ¿champán? La torta. La torta. Decisiones la tuya y la... de la torta. Gracias.